Porque a esa solicitud hay que cambiar otros datos. ¿Cuáles datos? Escuche usted. Tarjeta de identificación, acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobantes de pago predial, cartilla del servicio primilitar, con el último resello, amigo. Licencia de automóvil, último resello también. Tarjeta de circulación, certificado de obras públicas, certificado de kinder, de primaria y certificado de secundaria. ¿Y no necesita el certificado de defunción del señor? Pues si lo tiene, tráigalo, amigo. Pues fíjese que no lo tiene, pero si duramos 20 minutos más aquí en este edificio, no solamente el certificado le traigo, sino le dejo el cadáver. Es usted muy chistosito. Pues yo no seré muy chistoso, pero yo quisiera verlo a usted de este lado, ¿y sabe para qué? ¿Para qué, señor? ¿Ya saberlo? Sí, señor. Pues haga su solicitud por escrito y en triplicado, me oyó, en triplicado. Vámonos, no, chico. Vámonos, no, chico. Gracias.